Pensando en vos, estamos incorporando 270 nuevas unidades con aire acondicionado y puertos de carga USB para que no te quedes sin batería. Sus motores Euro 5 generan menos emisiones contaminantes. También cuentan con Wi-Fi gratis para que no dejes de estar conectado. Piso bajo y accesibilidad universal. Piso bajo y accesibilidad universal. Incorporamos 21 ómnibus eléctricos impulsando una nueva matriz energética más amigable con el medio ambiente. Piso bajo y accesibilidad universal. Piso bajo y accesibilidad universal.